Bien, buenos días con todos. Vamos a hablar el día de hoy un tema particular que es la continuación del video de la clase anterior. Dentro de las distintas variables que se evalúan en la transferencia de calor por radiación térmica, hay que hablar sobre la intensidad de emisión, intensidad de radiación también conocida, o la irradiación, que es el mismo fenómeno pero en la forma de recepción. Además vamos a hablar de las propiedades principales que vendrían a ser la emisividad en función de los distintos parámetros, ya sea en función de la longitud de onda, en función de la temperatura, o en función de la dirección que querramos calcular. Entonces, vamos recordando un poco lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos de radiación térmica, hablamos del espectro electromagnético, desde qué longitud de onda a qué longitud de onda se considera el fenómeno de radiación térmica. Incluso mencionamos que dentro de ese espectro de radiación térmica hay un espectro mucho más pequeño que es el espectro del rango visible. Es importante considerar eso porque puede ser que el cuerpo esté emitiendo radiación térmica, pero no es observable a simple vista o no puede ser apreciado por nuestra visión. Dijimos que para poder resolver estos fenómenos de radiación térmica deberíamos aplicar la ley de Stefan Boltzmann, que decía que el poder de emisión o la tasa de transferencia de calor por radiación era una constante multiplicada por la temperatura a la cuarta. Esa constante Boltzmann era establecida como 5.67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Además de eso, si el objeto era un cuerpo negro o considerado como un cuerpo negro, que era un cuerpo ideal, la emisividad se consideraba 1. Sin embargo, para otros objetos donde la emisividad no es 1, este valor variaba entre 0 y 1. Vimos también la ley de Planck. La ley de Planck nos ayudaba a determinar el poder de emisión de un objeto o cuerpo para un conjunto de frecuencias determinadas, para todo el conjunto de frecuencias, o también conocido para todo el espectro de frecuencias. Esta ley de Planck nos ayudaba también a partir de ella a poder definir cuándo ocurrían los máximos. Graficábamos el espectro de radiación térmica para cada cuerpo con temperatura diferente y podíamos luego observar un patrón donde ocurrían los máximos. Y si uníamos con una línea los máximos, podíamos determinar a qué longitud de onda o temperatura ocurría este máximo. Y esa es la que se conocía como la ley de Bien. La ley de desplazamiento de bien. Además de estos conjuntos de ecuaciones que vimos en la clase anterior, también hablamos de propiedades radiativas. Entonces analizamos energéticamente qué ocurre con la incidencia radiativa y luego con la reflejada que tenemos aquí. Además podíamos analizar cuál era la cantidad de energía que se almacenaba en función del término absortividad y también lo que se transmitía. Entonces hablábamos de que teníamos tres propiedades fundamentales, la reflectividad, absortividad, transmisividad. Y habíamos concluido de que debe cumplirse de que la suma de estas tres propiedades, alfa, rho y tau, tenía que ser siempre igual a 1. Bueno, debido a que este objeto almacenaba energía, absorbía energía, iba a elevar su temperatura y por lo tanto iba a tener un poder de emisión. Un poder de emisión que estaría dada por esta variable que está aquí, emisividad por el poder de emisión de un cuerpo, cuerpo negro en este caso, y lo que se reflejaba. Entonces esto era la radiosidad. Una vez recordado un poco esto, ya podríamos comenzar con lo que es la parte del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar la intensidad de radiación. Este gráfico nos va a ayudar a entender un poco lo que es la intensidad de radiación. Entonces, tenemos un diferencial de área que es la que va a emitir una radiación determinada. Y de ahí se define una dirección, tal como vemos aquí, un vector de dirección. Esta ahí es la intensidad de radiación. Que está en función de un ángulo teta, que está medido con respecto a zeta, y está en función de un ángulo phi, que está medido respecto al eje x. La intensidad de radiación sirve para describir la variación de la energía de radiación con respecto a una dirección determinada. Esto que ustedes tienen aquí de color rosado es lo que se conoce como un ángulo sólido. Que en el sistema internacional se mide en estereos radianos. La intensidad de radiación I sub e, que obviamente está en función de teta y phi, se define como la razón a la cual la energía de radiación se emite en la dirección teta y phi por unidad de área normal a dicha dirección. Y por unidad de ángulo sólido en torno a esa misma dirección. Entonces, si bien es cierto este texto que está aquí está un poco complejo, nosotros vamos a entenderlo un poco más con la ecuación. Entonces tendríamos la intensidad de emisión o la intensidad de radiación debería ser cuánta es la energía de radiación que se emite en una dirección fija. Existe una relación mucho, una correlación entre el poder de emisión y la intensidad de radiación. Y ese poder de emisión para poderlo igualar a la intensidad de radiación debemos calcular el área o en este caso en qué área está siendo transmitido este calor. Por lo tanto, utilizamos esta ecuación que tenemos aquí. El poder de emisión que vendría a ser la integral del poder de emisión en un hemisferio. ¿Por qué solamente en un hemisferio? Porque tenemos esta superficie de aquí que tiene una temperatura fija y el poder de emisión o la cantidad de poder de emisión se mide justamente en toda la parte superior. Es decir, únicamente tenemos aquí y toda la parte superior es donde se mide el poder de emisión por eso el poder de emisión hemisferio. Únicamente en la parte superior. Entonces se integra el ángulo sólido tal como vemos ahí para teta de 0 a pi medios que vendría a ser de 0 a pi medios solamente la parte superior de la esfera y phi que va de 0 a 2 pi. Entonces iría desde 0 de aquí a 2 pi daba una vuelta completa. De la intensidad de emisión y estas son las coordenadas o la forma de integrar el ángulo sólido para coordenadas esféricas que es lo que estamos utilizando. Si se dan cuenta el poder de emisión se mide en vatios sobre metros cuadrados que es la tasa de calor por unidad de área. Eso es en cuanto a la intensidad de radiación pero entonces ¿qué es la intensidad de irradiación? o intensidad de radiación incidente o en este caso cuando es emitida va en la dirección desde la superficie hacia afuera cuando es incidente iría desde el exterior hacia la superficie interior. Esa irradiación se la representa con la letra G y obviamente es la misma definición. Si hacen una analogía entre esta ecuación y la ecuación de acá abajo es básicamente el mismo comportamiento con la única diferencia de que ya no ponemos intensidad de emisión sino intensidad de incidencia. Entonces lo único que cambia entre esto y esto obviamente vendría a ser fundamentalmente la dirección en la que se está moviendo la transferencia de calor. Además en la clase anterior habíamos dicho que esto era radiación incidente ¿Qué era la radiosidad? Similar a lo que vimos hace un momento la radiosidad era esa propiedad que consideraba no únicamente la emisión generada por la temperatura que tiene un cuerpo sino que también tiene que estar relacionada con la energía que se está reflectando. Para aclarar un poco las variables y aclarar un poco los términos que se utilizan aquí en una superficie tendríamos lo siguiente teníamos la irradiación que se define con la letra G va a haber una irradiación reflejada que está como la vemos aquí y va a haber un poder de emisión E que depende de la temperatura a la que se encuentra este objeto y obviamente esa temperatura va a depender de la cantidad de energía que está almacenando. Tanto la irradiación reflejada sumado con el poder de emisión me da lo que se conoce como radiosidad la radiosidad J. Las tres clases de flujo de radiación podemos observarlo en este gráfico el poder de emisión que se encuentra aquí la irradiación y la radiosidad la radiosidad es la suma de la irradiación reflejada y el poder de emisión nuevamente si ustedes observan la correlación es básicamente la misma con la única diferencia de que ahora la intensidad que se ubica aquí es la suma tanto de la intensidad de emisión como la irradiación de ahí la integral procedemos de la misma manera y esta es una parte fundamental que debemos resolver aquí en este tópico porque nos van a pedir determinar cada una de estas variables o al menos una de estas variables por ejemplo el poder de emisión para una franja de material determinada de 0 a pi medios de 0 a pi cuartos de pi cuartos a pi medios de 0 a pi tercios o una parte de toda la esfera entonces eso va a ser fundamentalmente los temas que deberíamos enfrentar en el capítulo de hoy ¿cómo se determina la emisividad? bueno la emisividad como les había mencionado hasta hace unas clases anteriores no era nada más que un valor entre 0 y 1 y nos permitía determinar cuánta era la tasa que emite un objeto en comparación con un cuerpo negro tal como está definido ahí la emisividad de una superficie representa la razón entre la radiación emitida por la superficie a una temperatura y la radiación emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura recordemos que los cuerpos negros son cuerpos ideales que son perfectos emisores por lo tanto se establece que ahí en los cuerpos negros la emisividad vale 1 existen varios tipos de emisividad en función de las variables que conozcamos la primera es la emisividad direccional espectral obviamente va a estar en función de lambda en función de las direcciones theta y phi y en función de la temperatura la emisión direccional total si es total no importa el espectro lambda sino que está en toda la longitud en todas las longitudes de onda la emisividad hemisférica espectral recuerden únicamente analizamos el hemisferio la parte superior o también la parte inferior si es la hemisférica espectral obviamente debe estar en función de lambda tal como lo tenemos aquí y si se dan cuenta en cada término va la variable en función del cuerpo negro e sub b está ahí sub b y e sub b significa respecto al cuerpo negro y la emisividad hemisférica total que no es nada más de que la definición solamente en función de la temperatura tal como lo observamos ahí e en función del cuerpo negro que obviamente sigma t a la cuarta esta integral es muy importante que la vamos a ver cómo se la resuelve posteriormente cuando hablemos un poco sobre lo que es banda de emisión eso es lo que podríamos revisar respecto al día de hoy tenemos las diferentes propiedades tenemos cuáles son los ángulos con respecto a los cuales vamos a integrar y vamos también a analizar un poco las diferentes variables que tenemos aquí en función de la longitud de onda el ángulo que vendría a ser t y phi que vendría a ser la dirección y también la temperatura eso es lo que podríamos revisar por el día de hoy gracias chau y